Llevará alturas indescriptibles, la música correrá por tus venas Llega con todos ustedes, la agrupación más querida de México Para sembrar todos tus sentidos Yo no quiero un dos que bailan millones Lo único que quiero es quitarme canciones Que sea una gran pieza, la muerte de un pobre La música está aquí Demosle la bienvenida Jan Jan y su voz conmigo Jan Jan y su voz conmigo Acompáñanos a volar a la máxima altura con nuestra música sirena Directo al escenario, orgullosamente originario de Sinaloa En la primera voz y requinto Acompañado de su grupo Condor Grupo Condor Grupo Condor Porque te vas de mi Si yo también de ti Estoy enamorado Estos son Jan 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 y su grupo Condor Jan Jan y su grupo Condor En la mesa de Castilla Eres hermosa Tempranera Seré el hombre más feliz Cuando sepan Que me quieras Por eso vivo Penaldo En la mesa de Castilla Y su grupo Condor 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 Eres hermosa